Vale, ¿está grabando? Sí, está grabando. Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí Richard, en un nuevo vídeo, un vídeo a cámara. Perdón por la pindarraca, por la cara de acelerado, acabo de llegar al gimnasio ahora mismo. Hace un calor, vamos, increíble aquí en Asturias, estéis completamente achicharrados. Me brilla, me suena un WhatsApp, me brilla la cara porque, vamos, vengo chorreando del calorazo que hace. Y, bueno, este es un vídeo que me he decidido hacer porque es un tema que, al parecer, está muy en boca de muchos que veis mis vídeos ahora mismo, sobre todo mis series, que, bueno, básicamente es lo único que subo ahora, series. Y es el tema de que por qué no, el tema sobre los consejos, de por qué no grabo las series, por qué las subo ya cuando ya están todas grabadas, que por qué no las voy jugando y miro vuestros consejos. A ver, ya lo comenté en su momento, ya lo expliqué. Yo grabo las series porque no tengo tiempo a jugar día a día. Quiero decir, yo tengo que grabar las series con muchísima, muchísima, muchísima antelación. Y esto es algo que, por desgracia, es innegociable. No tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer, tengo trabajo, necesito tiempo libre, tengo aficiones, y, por supuesto, no todos YouTube. Y grabo las, tengo que grabar las series con muchísima, muchísima, muchísima antelación. Y cuando digo muchísima antelación, estoy hablando de meses de antelación. Esta serie que estáis viendo, por ejemplo, ahora de Deep Space, pues está grabado sobre febrero, marzo. Y Metro está grabada sobre enero. O sea que os podéis tener una idea de cuál antelación con la que grabo. Ahora estoy grabando más cosas que veréis, a lo mejor, septiembre, octubre. Pero es que eso quiero decir que no es negociable. No puedo grabar día a día, principalmente porque no tengo tiempo y no me gusta hacer así las cosas. Lo siento mucho, sé que a muchos de vosotros os molesta, va, es que no tal, no sé qué, no sé cuánto. Lo siento, es lo que hay. O eso sí, o no hay vídeos. Porque no tengo tiempo, no voy a perder tiempo de trabajo, o, por supuesto, no voy a perder tiempo de mi vida personal por subir a YouTube vídeos. Eso por descontado. Principalmente yo tengo mi vida en YouTube y tengo mi vida fuera. Y por decirlo de alguna manera, la importante de verdad es la vida real. Vamos a decir vida real fuera de YouTube. Por lo que lo siento mucho, pero va a seguir siendo así. Quiero que quede claro, porque muchos de vosotros, sé que lo hacéis, sé que lo hacéis de buenas maneras, y sé que lo hacéis por ayudar. Pero quiero que quede claro, porque muchísimos, 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 muchísimos comentarios van de esto, de... Patea a los cadáveres que te dan cosas. Tenías que haber usado tal arma, tenías que haber cogido no sé qué, te dejaste no sé cuánto. Agradezco muchísimo, por supuesto, todas las ayudas. Además, viene muy bien para la gente que está jugando a la vez, que está jugando el juego también, o que tiene pensado jugar en el futuro. Vienen muy bien vuestros consejos. No digo que lo dejéis de hacer. Por favor, haced lo que queráis y comentad lo que os dé la gana. Siempre digo, mi canal es vuestro. Pero quiero deciros que, yo lo siento, pero no voy a poder hacerlo de otra manera. No puedo, no tengo otra opción. Si, para seguir grabando vídeos, tengo que, para seguir subiendo vídeos, tengo que grabarlos con muchísima antelación, en días de fiesta, o en fines de semana, ponerme y grabarme dos, tres, cuatro, siete vídeos, los que sea. Pero no hay otra opción. O sea que, que os quede claro que las series, todas, todas las series que suba, van a estar grabadas, encima van a estar grabadas íntegras. Es decir, no voy a ponerme a subir. Ya me pasó una vez, sobre todo en Skyrim, con el tema del arma de ladrones, que me puso a subir sin grabarlo todo, y luego lo tuve que dejar, porque estaba bogeado y los tuve que subir luego, y me dio muchísima rabia. Entonces, desde aquella decidí que no voy a subir nada hasta que lo tenga grabado. Y, por supuesto, lo vean 50.000 personas. Lo vean una persona, una vez que subo algo, lo acabo. Yo no me gusta dejar las cosas a medias. Por supuesto, siempre he dicho que esto lo hago por hobby, por afición, porque me gusta. Y, por supuesto, como youtuber, me gusta que mis vídeos sean vistos, pero quiere decir que es algo también personal. Y me da igual que vea una serie 75 personas que 100.000, porque esas 75 personas que están viendo tus vídeos tienen derecho a saber cómo acaban. Y eso es algo que creo que hay que tener en cuenta siempre. No todo son las reproducciones. Y, bueno, pues nada. Espero que os toméis bien el vídeo. Es solo para tratar de explicar a los que no vino el vídeo anterior donde lo explicaba. Es eso. Lo siento muchísimo. De verdad que, aparte de la rabia, me gustaría tener tiempo para jugar con vosotros a la vez. Todas las series y haceros casos. Y tranquilos, tranquilos que aprendo en un par de vídeos, aprendo que saltan cosas los cadáveres. De verdad, no os aceleréis si no pasa nada. Me doy cuenta acá por mí mismo. Que pateo los cadáveres en Deep Space y dan cosas. O sea, que tranquilidad. Y, bueno, lo dicho. Me voy a pegar otra ducha que me acabo de duchar y me voy a pegar otra vez porque estoy muerto de asco. Y, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que haya valido para aclarar ciertas cosas. Muchas gracias por ver el vídeo y cuidaos. Paz. ¡Gracias por ver el vídeo!